Hola a todos, mi nombre es Marilena Permúdez y el día de hoy en este video vamos a hacer un repaso del tema ácidos y bases de Rothstein-Laurie con el objeto de que tengan la base necesaria, la base teórica para la resolución de las preguntas tipo X. Entonces vamos a empezar con los conceptos básicos y entonces vamos a tener como definición que las reacciones ácido-base siempre van a implicar una transferencia de iones H+, de una sustancia a otra. Estos iones H+, también los podemos encontrar como iones hidronio o protones, entendiendo que es un protón dado que el hidrógeno al perder su electrón pues queda solo su núcleo que es un protón, entonces por eso se les llama indistintivamente. Una de esas y una base siempre van a actuar conjuntamente para transferir un protón, entonces una sustancia solo va a funcionar como ácido si hay otra que se comporta como base, dado que siempre va a ser una transferencia de una sustancia a otra. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una reacción química en la cual tenemos cloruro de hidrógeno gaseoso que hacemos pasar por agua y lo que va a suceder es que el hidrógeno del cloruro de hidrógeno va a ser cedido o donado a la molécula del agua y esto lo va a poder recibir formando esta especie y también liberando entonces el ión cloruro. Esta reacción es una reacción de transferencia de protones, por lo tanto es una reacción ácido-base de bróxel y laure. Entonces como definición vamos a tener que un ácido de bróxel y laure va a ser una sustancia, molécula o bión, capaz de donar un protón a otra sustancia siempre. Por su parte entonces anólogamente la base pues va a ser una sustancia capaz de aceptar dicho protón desde otra sustancia. Entonces con esta definición y en nuestro ejemplo podemos identificar al cloruro de hidrógeno como el ácido y la base que va a ser la que va a aceptar ese hidrógeno, ese hidrógeno y un hidrógeno pues va a ser la base. Entonces aquí vamos a poder identificar quién va a ser el ácido de bróxel y quién va a ser la base. En esta otra reacción como ejemplo tenemos al amoníaco y al agua. Entonces en esta reacción el agua va a ser la que va a ceder uno de sus hidrógenos se lo va a ceder a quién? A la base que en este caso es el amoníaco y entonces como resultado voy a tener un amonio y un hidróxilo se llama este. Y un hidróxido. Entonces aquí también es una reacción ácido-base tipo los Rothstein y Lowry donde hay una transferencia de hidrógeno. Entonces resumiendo, para hacer ácido siempre la sustancia que vamos a considerar ácido va a tener que tener un átomo de hidrógeno que pueda perder. Y por su parte entonces la base va a ser una molécula que va a ser capaz de enlazar ese ido de hidrógeno. Aquí entonces vemos nuestros ejemplos ahora con otro concepto muy importante que son los ácidos y bases conjugados. Estos ácidos y bases conjugados, este concepto surge del hecho de que si bien este ácido, esta molécula fue capaz de donar su hidróneo, de la misma manera este ion cloruro que es su par conjugado, están conectados, siempre vamos de a pares, va a ser capaz entonces de recibir y va a poder entonces actuar como una base. Y entonces de aquí surge el concepto de ácido y su base conjugada. Siempre que hay un ácido va a tener una base conjugada porque entonces en el proceso inverso va a ser capaz de recibir el hidrógeno. De la misma manera la base que fue el agua va a tener su ácido conjugado en el sentido que esta pues va a ser capaz de entregar ese hidrógeno que aceptó, de manera inversa. En nuestro ejemplo de la base del amoníaco entonces la base va a ser el amoníaco y su ácido conjugado pues va a ser el ion amonio porque este ion amonio va a tener la capacidad de liberar este hidrógeno. Hidrógeno. Y pues para completar entonces los pares, el agua que actúa aquí como ácido pues va a tener su base conjugada, el ion hidróxido pues que entonces va a ser capaz de recibir un hidrógeno. Entonces este es un muy breve repaso de los conceptos más importantes que tienen que tenerse en cuenta sobre este tema específico de ácidos y bases de bróstenlor. Mucha suerte con sus estudios y cualquier duda o comentario por favor háganosla llegar. Hasta luego. Buen día para todos. Les doy la bienvenida a este video tutorial. Mi nombre es Liliana Peña Gutiérrez. Soy licenciada en química y tutora colaboradora. En este video vamos a trabajar una pregunta con respecto al tema de ácidos y bases. Una de las preguntas del banco de preguntas del ICFES. Bueno antes de comenzar quería quería decirles que es de verdad muy importante que todo, cualquier pregunta que tengan la hagan, que no tengan miedo de preguntar porque este acto de preguntar los va a ayudar mucho y los va a ayudar a avanzar y es una oportunidad que tienen ahorita, una oportunidad de la vida que les dan. Tienen muchas personas a su disposición así que pregunten, 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 pregunten. No hay preguntas tontas, todas preguntas son válidas. Vale, entonces continuando vamos a ver la pregunta. Entonces nos nos dicen durante la respiración celular se genera CO2 que se libera al torrente sanguíneo donde puede reaccionar con agua para formar ácido carbónico H2CO3 y contribuir consecuentemente al equilibrio ácido base. El proceso se ilustra mediante la siguiente serie de ecuaciones. Entonces esta información que nos han dado anteriormente está aquí resumida. Vale, entonces tenemos el CO2 que se va al torrente sanguíneo donde ya tenemos agua, va a formar el ácido carbónico y el ácido carbónico tiene un equilibrio de ácido base en las siguientes ecuaciones. Vale, entonces la siguiente tabla muestra algunas teorías que describen el concepto de ácido y base. Entonces vamos a la tabla y vemos que tenemos dos teorías. La primera teoría de Bronsted y Lowry que ya la conocemos por los videos anteriores en donde se define un ácido como una molécula o ion capaz de donar un protón a otra sustancia y tenemos una base que es una molécula o ion capaz de aceptar un protón, es decir un ion H con una carga positiva. Tenemos una segunda teoría que es la teoría de Lewis donde se define a un ácido como molécula o ion capaz de aceptar un par de electrones libres para formar un enlace covalente y tenemos la definición de base como molécula o ion capaz de donar un par de electrones libres para formar un enlace covalente. Entonces como nos damos cuenta incluso aquí está subrayada la información relevante de la teoría que es lo que tenemos que prestar mucha atención para seguir trabajando con esta pregunta. Vale, entonces nos vamos a las respuestas. De acuerdo con esta información que hemos visto anteriormente se dice que el ion bicarbonato, el HCO3 con una carga negativa va a actuar en la ecuación. Entonces tenemos la respuesta A que dice que en la ecuación 2 va a actuar como una base porque tiene átomos de hidrógeno en su estructura. Entonces bueno vamos a tenemos que analizar pregunta por pregunta para ver si podemos ir descartando. Entonces vamos a ver si es cierto que sea una base y vamos a ver si tenemos que corroborar que el por qué la respuesta nos dice acá que porque tiene átomos de hidrógeno si es cierto o no. Entonces nos vamos a la información que ya nos habían dado que ya nos habían dado la definición de ácidos y bases. Entonces aquí la respuesta nos dice que es que es porque tiene átomos de hidrógeno en su estructura pero la definición que nos habían dado de base no nos dice que tenga que tener un protón o un átomo de hidrógeno sino nos dice que tiene que ser capaz de aceptar un protón o que tiene que ser capaz de donar un par de electrones libres. Entonces ya por ese lado podemos descartar esta respuesta A ¿vale? porque así así sea ciertas, así sea una base la razón por qué sería falsa. Entonces ya podemos descartarla ¿no? Tenemos que tener muy muy no dejarnos distraer ¿no? porque si nosotros ya sabemos ok es una base pero sabemos que el por qué está mal entonces ya tiene que estar todo correcto para poder aceptar la respuesta la respuesta. Entonces nos vamos a la respuesta B ¿no? que nos dice ahora tenemos que ir a la ecuación A3 y ver si actúa como una base porque dona al medio un par de electrones libres. Entonces bueno nos vamos a ver otra vez a la tabla para ver la definición de base y ver si está definido como el que dona un par de electrones libres. Entonces vamos aquí y si dona un par de electrones libres base. Esa parte sería correcta. Ahora tenemos que verificar si en realidad en la ecuación 3 este bicarbonato HCO3- está actuando en realidad como una base. Entonces vamos a la ecuación 3 y decimos ok ¿dónde está el ion de bicarbonato? Está aquí a la izquierda ¿no? HCO3 con una carga negativa. Entonces ¿qué está sucediendo en este equilibrio químico? Este HCO3 lo que está haciendo es donar un portón ¿no? Va a reaccionar y cuando lo hace se va a dividir en el CO3 ya con dos cargas negativas y va a liberar el protón HCO3 con carga positiva. Entonces ¿qué está pasando aquí? Está actuando como un ácido ¿no? Está donando un protón y en este caso el CO3 con dos cargas negativas va a ser la base en este equilibrio que va a aceptar este protón va a reaccionar nuevamente hacia la izquierda para formar este este ion de bicarbonato. Entonces ya como hemos visto la respuesta B sería falsa porque en la ecuación 3 el ion bicarbonato actúa como ácido y no como base. Entonces podemos continuar a descartarla. Ahora vamos a ver la respuesta C. Entonces aquí nos dice que en la ecuación 3 el va a actuar como un ácido porque libera al medio protones. Es decir iones H con una carga positiva. Entonces aquí ya nos suena un poquito más la respuesta correcta ¿no? Entonces habíamos dicho ecuación 3 ya nos habíamos fijado que en esta reacción el ion bicarbonato cuando reacciona va a liberar protones H plus al medio ¿vale? Entonces sería cierto y la respuesta del por qué también es cierto. Entonces dice que libera protones al medio y es la exactamente la definición que nos habían dado ¿no? Entonces donar un protón ¿vale? a otra sustancia. Entonces bueno ya encontramos la respuesta correcta que sería la C. Vamos ahora también a continuar con la respuesta D para verificar. Entonces en la respuesta D nos dicen que en la ecuación 2 ahora tenemos que tener cuidado ¿no? Porque aquí son varias ecuaciones las que nos dieron. Entonces tenemos que ir a la ecuación 2 y ver si actúa como un ácido que ya pues ya hemos dicho que actúa como un ácido y nos da la definición porque puede aceptar protones ¿no? Iones H plus. Entonces si se dan cuenta sólo verificando si el por qué es cierto o no. Así incluso no sepamos todavía muy bien claramente cómo funciona este equilibrio ácido-base y cómo reconocerlos. Incluso podríamos solamente con verificar el por qué descartar o aceptar una respuesta. Entonces como como vemos aquí en esta dice que en la definición el ácido acepta protones y si nos vamos a la tabla el ácido es falso ¿no? El ácido es el que dona el protón. La base es la que acepta el protón. Entonces por eso podemos descartar esta y así podemos estar seguros de que las respuestas las C. Entonces como vemos esta pregunta es de nivel básico porque en realidad no se necesita un conocimiento profundo sino que necesitamos concentrarnos muy bien en la lectura y verificarnos verificar las cosas que nos dan la respuesta con las cosas que la información que nos han dado anteriormente ¿vale chicos? Entonces a practicar a practicar y de verdad muchas gracias por la atención muchas gracias por estar aquí y muchos éxitos en el examen les deseo de todo corazón y nada como les dije anteriormente pregunten pregunten y pregunten no se cansen de preguntar